Este martes yo inicio la obra de construcción del acceso que conduce hacia el templo expiatorio de Tejasaca, mismo que consiste en andadores de concreto y piedra, pero además otros aspectos que se pretende realizar en el lugar, dando inicio con una aportación hecha por las autoridades municipales pero también de la ciudadanía, quien de manera decisiva han logrado la conjunción de dichos materiales que harán posible que el próximo 12 de diciembre se cuente con un mejor acceso pero al mismo tiempo un atractivo turístico que predomina durante todo el año, así lo expuso el presbítero Miguel Navarro Espinosa, encargado del lugar. Estamos muy contentos, llevamos ya 18 toneladas de cemento que nos han donado, agradezco al presidente municipal Toño Vázquez que me ha donado para comenzar 10 toneladas porque voy a seguir molestándolo y bueno pues no todo va a ser pavimento, que no se confunda la gente, no todo va a ser pavimento, no todo va a ser concreto, va a ser calzada, una piedra que estamos trayendo del seco y bueno es lo que se va a poner, está un proyecto muy bonito, va a ser los espectaculares para que la gente se dé cuenta cómo va a quedar, está un ingeniero ambiental que nos va sobre todo a organizar toda la cuestión de jardinería y bueno las cuatro apresiones con las cascadas que va a tener nuestra madre santísima desde el subiendo todo el cerro. Ya se ha colocado la primera piedra. Se ha colocado la primera piedra, a partir de mañana comienzan 10 albañiles a trabajar para darle prioridad a este templo expiatorio y sobre todo esperemos que la gente nos apoye. Según enfatizó para que dicho proyecto sea una realidad es necesaria la cooperación de la ciudadanía por lo que desde este momento anda de inicio a la recolección de materiales en especie como cemento, mismo que pueda ser donado por las familias. Gracias a Dios ya está en todo el proyecto que vamos a hacer, se lo vamos a presentar también a nuestro señor obispo para que bueno pues él se dé cuenta de las obras que estamos haciendo y más que él pues toda la feligresía. Le decía que la mayor preocupación también era la mano de obra, ¿qué va a pasar ahí? Así es, la mano de obra lo que nos preocupa ahorita. Vamos a formar un comité y es el que va a manejar todo lo que es la cuestión de las cosas materiales. Un servidor no quiere manejar nada de eso, va a estar al tanto, va a estar vigilando, va a estar presentando los proyectos, pero el comité va a estar al frente de ello. De este modo adelantó que podrían ser algunas actividades que estarían emprendiendo a fin de reunir más recursos como rifas y en los cuales también se espera la participación de la gente, mientras tanto dio a conocer la realización de un evento para el fin de año que también será en favor de esta parroquia. El próximo 31 de diciembre vamos a tener un evento precisamente para reunir estos fondos aquí del Templo Espectorio y bueno pues para ello pues vamos a traer a un show de Televisa Juan Carlos Alonso que participó en Parodiando y en una cena baile show que tendremos en el Salón Suter y los fondos que reunamos será precisamente para el beneficio de Techachaca, para esta primera parte del proyecto. Entonces invito a todos los fieles, a toda la gente que quiere irse a divertir o quiere ir a despedir el fin de año, pues sobre todo festejando sanamente, pues los esperamos. La venta de boletos está en la parroquia, los apartados de mesa están en la parroquia. El costo de 350 pesos el boleto. Asimismo, el sacerdote dio a conocer que al momento no se tiene un monto estimado de dicha obra, sin embargo, ello podría ser dado a conocer posteriormente para que en base a ello la ciudadanía pueda seguir cooperando. Con imágenes de Juan Pablo Asencio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.